De Arrajaeta peleando por la pelota, a la mitad de la cancha le queda al Canario Álvarez Martínez. Atención porque levantó para Brian Rodríguez, se viene a Uruguay sobre la punta izquierda. La tiene el número 16, se mete a larga, enganchó Rodríguez, jugó al medio, rebotó. ¡Gol! De Arrajaeta. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo de Arrajaeta, de Arrajaeta por el centro de larga. La pelota que vino sobre la punta izquierda, la recibió Brian Rodríguez. Enganchó para acá, para allá, jugó al medio y de Arrajaeta apareció por detrás del jugador boliviano para poner el primer tanto del partido para que Uruguay en 14 minutos de juego esté ganando en el campeón del siglo, Georgian de Arrajaeta y el 1-0 de Uruguay. El relato joven y auténtico en la voz de Nicolás Barreto. Fenomenal pase bombeado de Canario Álvarez Martínez para que tomara la pelota, tomara el control del balón Brian Rodríguez que, una vez más, se jugó a la personal, puso un fenomenal pase al centro del área chica que terminó en el remate certero sin ningún tipo de inconveniente ni marca en el pie de Georgian de Arrajaeta para que Uruguay pusiera el 1-0. Pero esta era la vía, este era el camino para encontrar la apertura del marcador. Arrancar ganando los 15 minutos del partido es una situación inmejorable para un Uruguay que todavía no termina de jugar bien pero que aprovecha los espacios que deja Bolivia en defensa. Y sí, sí, Borrell Rodríguez. Aquí otra vez zigzagueando con el balón, sacándose rivales de encima y dándole un pase para que entrara caminando con la pelota prácticamente el 10 de Uruguay. Georgian de Arrajaeta, otra vez marcando un gol, otra vez gritando, otra vez el jugador que nosotros necesitábamos para que haga fútbol, para que arme este Uruguay, triunfando y gritando lo que es este gol celeste, se pone en ganancia, le queda camino todavía a Uruguay pero seguramente que va en camino a una goleada. Se sorprendió cuando le apareció la pelota Georgian de Arrajaeta porque le pasó entre los caños a Jaro Quintero, así que hay que hablar un poco también del error del saguero boliviano. Servicios Bachi, líder en streaming de radio y televisión. Buscanos en www.servicioselbachi.com Pelota que va jugando en la mitad de la cancha, el equipo boliviano viene sobre el sector izquierdo para ser controlada la pelota allí por el jugador Saavedra. Atención porque la pierde Bolivia. Va jugando Uruguay ahora la posición de Valverde, de Valverde sobre la izquierda para Piquerenza. Piquerenza prefiere entregar para Brian Rodríguez. Va el avance de Uruguay, la tiene Rodríguez, Rodríguez para Valverde. Valverde vuelve a poner para Rodríguez, la mueve Uruguay sobre el sector izquierdo. Atención porque pelea Rodríguez, Marcaba, Marcaba con falta al equipo boliviano. Y hay un tiro libre muy peligroso, tiro libre muy peligroso que favorece a la Celeste. Agropecuaria El Cortijo, ahora anexamos veterinaria y peluquería canina. Contamos con artículos de talabartería, caza, pesca y raciones. El Cortijo, Avenida Artigas, 815 en Las Piedras, 093-651-894. Y por poco no fue penal por parte del número 6, Justiniano. Cuando se venía a la carrera allí, Brian Rodríguez va a hacer tiro libre. Tiro libre que corresponde a Uruguay en 31 minutos de partido. Atención porque se prepara para darle sobre la punta izquierda a Valverde. Va a buscar Uruguay lo que pueda ser el segundo tanto del partido. Reitero, 31 minutos de partido. Busca Valverde el segundo gol del encuentro. Ordena la barrera. Allí el guardameta Lampe le pega a Valverde. Viene al remate. Tiro. Gol. 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 Uruguayo, Valverde. Valverde, potente disparo, rastrero. Y se manda a guardar para Uruguay. Uruguay en 31 minutos y medio de partido pone el segundo. Valverde, Valverde y un golazo para Uruguay. Temprano empieza a liquidar el partido. Gana la Celeste 2 a 0. Federico Valverde y el segundo. El relato joven y auténtico en la voz de Nicolás Barreto. Enorme zapatazo de Federico Valverde. Violento remate cruzado y rastrero. Que se acaba metiendo en el costado derecho, en el paro derecho del arco defendido por Carlos Lampe. Que le da a Uruguay dos desventajas. Que hace justicia con el partido porque Uruguay jugaba mejor. Porque Uruguay es superior a Bolivia porque está haciendo las cosas bien en ataque. Y este 2 a 0 es totalmente justo, condice con lo que estamos viendo en el campo de juego. Imposible para Lampe. Le picó adentro la pelota. Fue muy rastrera la pelota. Muy rápida. Un auténtico golazo de Federico Valverde. Muy atento a otro sector. Estaba Lampe y por eso esa pelota se coló. No pegó en nadie. Prácticamente nadie. Un golazo de Valverde que lo gritó con alma y vida hace tiempo que buscaba un gol. Y por eso Uruguay ahora no solo es claro en la ganancia. Sino que además está dominando el partido. Cuando ahora no sé qué mira el VAR. No vi ninguna situación extraña. Pero el juez se queda escuchando a los asistentes de video. Habrá que ver qué es lo que se termina decidiendo. Parece que hay algo que están revisando. No la toca a nadie pero capaz que ven alguna incidencia. Pero ya está. Hubo gol. Se viene con la pelota. Uruguay va hasta el fondo de la cancha. El medio está. Gol. El Canario. Gol. Gol. Uruguayo el Canario. El Canario Álvarez Martínez en su debut con la selección. Una pelota que vino hasta el fondo de la cancha. Llegó al medio y por el centro del área. Apareció el número 9. Agustín Álvarez Martínez en su debut. La manda a guardar. Tres para Uruguay. Cero para Bolivia. El Canario pone el 3 a 0. El relato joven y auténtico en la voz de Nicolás Barreto. Y quería que llegue el gol el Canario Álvarez Martínez. Y llegó tras un gran pase de un sector de la mitad de la cancha. Apareció Joaquín Piquerés que llegó hasta el fondo de la cancha. Y mandó un centro. Y el Canario Álvarez Martínez la metió a lo 9. No sabemos con qué, pero pudo meter y va 3 a 0 el conjunto Uruguay. Y hay gol de Bolivia. Hay descuento de la selección boliviana. El número 9. Marcelo Martínez. 59 minutos de partido. Descuenta la selección boliviana. Ahora Uruguay gana por tres goles contra uno. Marcelo Martínez definiendo y poniendo el descuento. La pelota la tiene. En el fondo el equipo uruguayo sale jugando ahora con Arambarri. Arambarri levanta la cabeza. Abrió sobre la izquierda para Piquerés. Piquerés va jugando al medio para Arambarri. Arambarri se apoya atrás con Godín. Godín vuelve a poner el balón para Arambarri. Arambarri va jugando para Piquerés. Mueve el equipo uruguayo. Tira largo Piquerés para que arranque sobre el sector izquierdo. Brian Rodríguez. Ataca el conjunto celeste. Se viene Rodríguez. Pelota que va al área. Cae Rodríguez. Y hay penal. Hay penal. Hay penal, dice el árbitro. Hay penal, dice Aquino. Falta contra Brian Rodríguez. Y penal para el equipo uruguayo. Que tiene ahora la chance de volver a tomar tranquilidad en el partido. Bien pitado el penal. Da la impresión por el árbitro. Cuando Brian Rodríguez intentaba meterse. Después de hacer una muy buena pared. Con su posición de Arrascaeta. Lo terminan empujando. Lo deja de ver a su puesto. Lo empuja hacia atrás. Clarísimo. Penal enfrente de la mirada del árbitro. Uruguay tendrá la chance. Una vez más. Probablemente en el pie del canario Álvaro Martínez. De poner el partido 4 a 1. El problema es que se cobra penal ahí. De esa manera. Con el brazo extendido. Tiene que ser tarjeta roja seguramente. Y sin embargo el árbitro no dijo para nada que fuera amonestado el jugador boliviano. Para mí es penal. Es claro. Pero debió haber sido expulsado el jugador boliviano. Fútbol con pasión. Un equipo joven y con pasión por el fútbol. Información, entrevistas, análisis y mucho más. Lunes y viernes de 17 a 18 a través de Montevideo Online. Tenemos 65 minutos de juego. La chance para Uruguay. De poner el cuarto gol del partido. Le va a pegar de arrascaeta. Le va a pegar el número 10 del conjunto uruguayo. Reitero. 3 a 1 el partido. La chance de poner el cuarto para el equipo celeste. De cerrar definitivamente este encuentro aquí en el estadio. Campeón del siglo. Conversa. El árbitro aquí no con lampe. No entiendo cuál es el motivo de la demora por el penal. Seguramente algo le están diciendo al árbitro del partido. Lo cierto que todavía no se ejecuta el penal. Se va a venir un cambio. Se va a venir una variante en Bolivia. Por eso estaba demorado el penal. Se va a realizar la variante en la selección boliviana. O sea, está confirmando en un instante ya la modificación que manda el entrenador César Farías. En el conjunto boliviano para jugar los minutos finales de este partido. Aluminio Richard Belegui. Fabricación de aberturas en general y con cortinas de enrollar incorporadas. Se realizan cerramientos, techos y todo lo que se imagine. Con 20 años de experiencia y precios asombrosos. Locales en Las Toscas y en Ocean Park Maldonados. Envíos a todo el país. 099-591-798. Hay penal para el equipo uruguayo. Atención porque le va a pegar de rescata. 66 minutos de juego. Va a buscar Uruguay el cuarto gol del partido. En el arco busca imperdirlo. El guardameta Lampe que se ubica allí con los brazos estirados. Atención porque va a llegar de rascaeta. Le pega el número 10. Viene de rascaeta. Tiro. Gol. 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 Uruguayo de rascaeta de penal, señores. El cuarto. Pon el cuarto la selección uruguaya. Liquida el partido aquí en el campeón del siglo. De rascaeta. 4 a 1. Ganó Uruguay. El relato joven y auténtico en la voz de Nicolás Barreto. Buena definición del exdefensor Sporting poniendo la pelota contra el parental derecho. Contra el parental izquierdo en realidad el arco defendido por Carlos Lampe para darle a Uruguay 3 de ventaja. 4 a 1. A los 67 minutos del partido es justo. El resultado es justo del marcador que tenemos en este momento. Compartí la transmisión de fútbol multimedia. Arriesgar resultado y participar del sorteo de una camiseta del Club de Tus Amores. Pelota que va al área. Bien al centro. El segundo. Pano. Y se pilla de afuera cuando atacaba Bolivia. Y cobran penal. Cobra penal el árbitro del partido, señores. Cobra penal Aquino. Hay penal para Bolivia. Cayó dentro del área uruguaya. Allí el número 17, Fernández. Y el árbitro sanciona penal. Hay penal para el equipo boliviano. Y la primera sensación es que levemente lo puede llegar a empujar el jugador Nathan Nandes. Pero la verdad es muy fino el penal. Si hay penal es muy fino. Veremos que puede llegar a decir el lugar de esta situación. Pero si se puede llegar a interpretar como falta. Puede ser con el brazo derecho. Nathan puede desplazar al jugador boliviano. Así que veremos que decide el lugar y que decide el árbitro. Da la sensación de que tampoco que estire demasiado el brazo. Pero hay un empujoncito. Es una mancha. El jugador boliviano se termina desplomando. Un penalcito diría. Sí, sí. Obviamente. Pero parece que llevarlo a bala. Así que hará pena ir para Bolivia. El mejor lugar para almorzar o cenar lo encontrás en pizzería y roticería La Rotonda. Sándwiches calientes, milanesas, minutas, tartas y mucho más. La Rotonda. Estamos en ruta 1, kilómetro 26.200. Delivery al 2.347. 34.86. Bueno, veremos qué pasa en esta. Lo cierto que todo indica que va a ser penal para la selección boliviana. Fue un toque realmente sutil, ¿no? El de Nández contra Fernández. Sin embargo, el árbitro termina sancionando penal. Le va a pegar el número 9. Le va a pegar Marcelo Martins Moreno. Que tiene la chance de llegar al segundo gol personal en el partido. Y el segundo para la selección boliviana. 78 minutos de juego. Gana Uruguay por cuatro goles contra uno. Reitero. Marcelo Martins Moreno. Para darle al tiro penal en el arco Fernando Muslera. Evitando lo que pueda ser la caída del arco celeste. Atención porque se prepara para pegarle Martins. Está conversada la cosa. Allí habla el árbitro del partido con algunos de los jugadores uruguayos. O sea, todavía no da la orden al árbitro de lo que pueda ser el remate del tiro penal. Le están hablando por el VAR. Atención porque le habla el VAR a Quino. Veremos qué pasa. Se prepara para pegarle Martins. Pero al árbitro le hablan por el intercomunicador. Claro, no hay ni penales ni penalitos. O es penal o no lo es. En este caso, ni siquiera Nández lo estaba mirando al jugador. Hubo apenas un roce dentro de lo que fue el área. Y por eso seguramente se va a terminar chequeando lo que es este... Esta falta dentro del área. Muy enojado lo que es los jugadores de Bolivia. Pero para mí no fue penal. Lo mejor en carnes, chorizos y pollos lo encontrás en un solo lugar. Carnicería el 20. Ofertas en asado, pamplonas y mucho más. Carnicería el 20. Sorteamos una parrillada completa por semana. Doctor Puey, esquina Ortiz en las piedras. Bueno, va a ir a observarla allí en el monitor al árbitro del partido. Que ahora se enoja con algún colaborador allí de Bolivia que le está hablando. El árbitro Aquino que le advierte a la persona allí que seguramente algo le está diciendo de la pasada. Bueno, que se tranquilice un poco. Estamos en 80 minutos de partido. Va a ir a observar, reitero, la jugada en el monitor allí en el terreno de juego. El árbitro Aquino cuando está en plena discusión con el entrenador Farías y los colaboradores del equipo boliviano. Que están claramente muy enojados porque el árbitro vaya a ver la jugada en el monitor. Recordemos que dada la cantidad de puntos y la baja cantidad de puntos en general que tiene la tabla de posiciones. Del 4 hacia abajo en las eliminatorias de Sudamérica. Cada gol vale porque en caso de igualdad la diferencia de goles es muy importante llegando al cierre de la clasificatoria. Así que 4 a 1, 4 a 2, no es lo mismo para Bolivia. Por eso tanta molestia a pesar de que en 9, 8 minutos que restan es muy difícil creer que el resultado final pueda cambiar. Atención Uruguay. Estudio Jurídico Notarial García Viñoli, abogada escribana. Por consultas 2909-0024 o al 098-4794-48. Asesoramiento en todo el país. Bueno, está observando la jugada allí el árbitro Everaquino. El árbitro paraguayo junto a sus colaboradores en el bar Mario de Díaz Vivar, también de Paraguay. Y Rodney Aquino, quienes son los encargados del videoarbitraje. Están allí visualizando esta jugada junto al árbitro del partido. Veremos que termina determinando 81 minutos de juego. La chance del penal para el equipo boliviano. En las piedras, Habitat 1294, pagos de pasividad, cobras de facturas, depósitos y retiros en efectivo. Servicio Western Union, canje de avis y mucho más. Encontrarnos en Avenida Artigas, casi 33. Todavía no toma una determinación el árbitro. Seguimos aguardando por la decisión de Aquino, observando la jugada allí en el monitor. Y también lo que demora el bar en Sudamérica es como que todavía no aprendimos a usarlo. Todos estamos aprendiendo, pero la verdad demora una barbaridad comparado con las ligas europeas, comparado con la Premier League. Muestran, demuestran, demora mucho la verdad en tomar una decisión. Así que ojalá que no lo termine cobrando, pero está tardando una enormidad el juez. El árbitro ya aprovecha, chequea lo que es la jugada, además sus redes sociales. Mira algo en Mercado Libre, busca seguramente las noticias de último momento, pero realmente tarda un disparate. Puede uno ir tranquilamente a calentar el agua para el mate en el momento que va el árbitro a chequear algo. Panadería Mayo, el mejor pollo al espiedo de las piedras. Te esperamos con tartas, bizcochos, masas y mucho más. Panadería Mayo en Valle Yordoñez y Torres García. Bueno, y aquí nos toma la determinación y da penal. Da penal para Bolivia, señores. Hay penal para el equipo boliviano. Lo sanciona el árbitro. Aquí no hay instancias del video arbitraje. Averglas, abertura y revestimiento. Ventana de aluminio estándar, guía medida. Kit completo de cielo raso de PVC. Todos los materiales para su colocación a 4.999 pesos. Averglas, avenida Artigas, esquina Florida. 0, 9, 7, 0, 45, 459. 0, 9, 83 minutos de juego. Muslera que se enoja. La reclama allí al árbitro Aquino. Pero ya no hay vuelta atrás de hacer penal para el conjunto boliviano. 83 minutos de partido. Le va a pegar Marcelo Martins Moreno. La chance para el equipo boliviano de llegar al gol de otro descuento. De quedar a dos goles del equipo uruguayo. Está ganando 4 a 1 la Celeste. Le va a pegar Marcelo Martins. Martins, atención, da la orden. El árbitro Aquino va a llegar el número 9 boliviano. Se prepara para dar, reviene Martins. Tiró, gol. Gol de Bolivia. Gol de Bolivia, el número 9, Martins. Descuenta la selección boliviana. Uruguay que ahora gana 4 a 2 el capitán boliviano de tiro penal. El partido ahora 4 a 2 favorable en la Celeste. Fuerte y al medio le pegó Moreno Martins. Así que en realidad los dos goles que llevamos de Bolivia los hicimos nosotros. El pase atrás de Joaquín Piquerés. La no comunicación que hubo en la defensa. Y ahora este penal. Que capaz que vemos que es un penalcito. Pero es un penal al fin y al cabo. Y capaz que una distracción de Naita Hernández. Que no era necesario capaz que chequearlo. Que digamos en una palabra un poco basquetbolística. Pero al fin y al cabo 4 a 2 gana Uruguay. A falta de 6 minutos que van a ser más debido a la demora del lugar. José María Jiménez va poniendo la pelota para Muslera. Muslera tira largo. Pelotazo viene al centro de la cancha. Le cae. Le cae en el fondo a Bolivia. Que sale con pelota controlada. Y que va por lo que puede ser la última de este partido aquí en el estadio de Peñarol. La pelota la va recibiendo sobre el sector derecho. Ahora el jugador Vaca. Atención porque ataca a Bolivia. Se viene Vaca. Vaca para Saavedra. Saavedra para Vaca. Va a levantar al centro. Jugó en corto para Martins. Martins que volvió para Vaca. Tiró al arco. Y la pelota. La pelota de Muslera. Se la queda el arquero uruguayo que va a reponer y se va a terminar el partido. Cosas ricas. Servicios de lunch. Integral de fiestas. Chacra en Montevideo. Tortas, postres y decoración de salón. Contacto 091-669-208. Terminó el partido, señores. Final del juego. Pita el árbitro Everaquino. Ha ganado Uruguay. Cuatro para la Celeste. Dos para el conjunto boliviano. Gana Uruguay. Se reencuentra con el triunfo. El conjunto de Oscar Washington Tavares en este camino. Rumbo a Qatar 2022. Tres puntos importantes para la Celeste. Que ahora deberá pensar en el día jueves recibir a Ecuador en este mismo estadio. Estos son los primeros comentarios. Las primeras impresiones de Gabriel Vignoli. De Gonzalo Martini. Y de Martín Bello aquí en Fútbol Multimedia. Tarea cumplida por parte del conjunto uruguayo. Y como dijimos, hay que hacer siete puntos en esta triple fecha. Y hoy nos llevamos tres. Así que ya estamos encaminados a poder tener esa puntuación que tanto anhelábamos. antes de empezar esta tripleta de partidos. Así que veremos qué podemos hacer el jueves para poder cerrar de buena manera esta triple fecha. Un primer tiempo muy bueno Uruguay. Que realmente dejaba sensaciones extremadamente positivas. Tanto a nivel individual de algunos jugadores como a nivel colectivo. Sobre todo mostrado de mitad de cancha hacia adelante. En la segunda mitad quizás no termina de conformar tanto el nivel de la selección. Quizás fuimos de más a menos con eso que decía Martín. De innecesariamente meternos atrás. De innecesariamente dejar venir a Bolivia. De dejar crecer a Bolivia en el partido. Pero alcanzó para ganar, que es lo que importa. 4-2 triunfo justo de Uruguay. Que él alcanza para mantener uno de los primeros cuatro lugares en la tabla de las clasificatorias a Qatar. Importantísimo estos tres puntos de la Celeste. Malo lo que fue los últimos 20 minutos de la segunda parte. Donde se replegó Uruguay. Dejó crecer a Bolivia. Sin nada prácticamente. El conjunto boliviano se les ingenió para hacer un par de goles con errores. Sobre todo en la parte del fondo del conjunto celeste. Pero bueno, dentro de todo sacó un resultado positivo. Va a ser otro rival y otra va a ser la fuerza del mismo en el próximo partido. Que será el día jueves. Y la administración está hecha de parte de todo el equipo de fútbol multimedia. Que será el día jueves.